En este momento hay una intención, una firme intención de parte de la Coordinación de Residencias Médicas de enviar a los residentes de segundo año y de tercer año que están en formación para trabajar en el Hospital de Gualeguaychú. El Hospital de Gualeguaychú es un hospital de un nivel similar a estos hospitales pero donde el sistema de residencias no está funcionando. Yo no te puedo decir por qué, hace muchos años que nosotros tomamos entrevistas a los postulantes a residentes de tocoginecología y bueno, ellos tienen derecho por el orden de mérito del concurso que rindieron a elegir en qué lugar de la provincia quieren entrar después de rendir un concurso a nivel nacional con orientación hacia la provincia de Entre Ríos. Y lo que está sucediendo ahora es que se los quiere trasladar, se los quiere derivar. Sí, aparentemente la intención sería derivar dos de segundo y tercer año, o sea uno por año pero dos por vez, a trabajar a Gualeguaychú. En realidad ellos tienen apenas tres años de formación teórico práctica, para el profesional que se está formando no es mucho tiempo, los profesionales médicos que están haciendo la especialidad aquí en estos dos hospitales, que con todas sus falencias, porque nosotros aquí en el Hospital San Martín tenemos por supuesto muchos problemas, en el Hospital San Roque también hay muchos problemas que no son ajenos a lo público, pero estos hospitales le brindan y ellos brindan a estos hospitales una calidad de enseñanza y una calidad médica que a ellos los forma de una manera adecuada. Ellos lo saben porque hace muchos años que se forman especialistas, porque quienes están al frente en la sala de enseñarles cada día son ex-residentes de estos hospitales, la parte científica es buena, hacen muchos trabajos científicos. Es decir, ellos rindieron para el Hospital San Martín y San Roque y en realidad no deberían ser trasladados a ningún lugar hasta el cuarto año.